Allá viene mi lecherita, bajando por el paisaje Ya se viene de characato, con rumbo pa' la ciudad Los calitas y los longitos, unidos la esperatía Con la leche y los coronguitos, pa' los coros del lugar Apuyay, apuyay, siguiendo la polleda Apuyay, apuyay, cimbrando las caderas Apuyay, apuyay, siguiendo la polleda Apuyay, apuyay, cimbrando las caderas Yo la veo por las mañanas, en su burrito cimarron Y al final de cada semana, con un beso le digo adiós Yo la sueño todas las noches, y no la puedo olvidar Amándola siempre, amándola sin cesar Amándola siempre, en libertad Allá viene mi lecherita, con su burro cimarron Jotimbiando baja la cuesta, con la leche en el cerón Vamos con la segunda, Perci Burguía ¡Clarito! ¡Ese es mi tierra! ¡Crita ahí! ¡Vamos Characato! Allá viene mi lecherita, bajando por el maizán Ya se viene de Characato, con rumbo pa' la ciudad Los calitos y los lonquitos, unidos le esperan ya Con la leche en los coroquitos, pa' los coros del lugar Apullar, apullar, cimiendo la pollera Apullar, apullar, cimbrando las caderas Apullar, apullar, cimiendo la cadera Apullar, apullar, cimbrando las caderas Yo la veo por las mañanas, en su burrito cimarron Y al final de cada jornada, con un beso le digo adiós Yo la sueño todas las noches, y no la puedo olvidar Amándola siempre, amándola en libertad Amándola siempre, en libertad Muchas gracias, que viva Arequipa Amándola siempre, amándola en libertad Amándola siempre, amándola en libertad